Bien, buenos días o buenas tardes para todos, por acá les habla Luke en Quintana General Manager de Inesatec, consultor BIM, también nos acompaña el ingeniero Enzo Garofalo, consultor BIM y gerente de transformación digital de acá de nuestro equipo. Le damos la bienvenida a todos a este webinar que hemos titulado Taller gratuito, optimización de proyectos de construcción con BIM 4D y 5D, donde vamos a estar haciendo, bueno, un ejemplo bastante práctico a partir de un modelo que nos ha facilitado a uno de los docentes de una de nuestras especializaciones. Quisimos hacerlo con un modelo completamente nuevo que no habíamos utilizado antes para mostrar un poco todo el proceso de planificación y simulación de obra aplicando el BIM 4D, en este caso particularmente utilizando Syncro y luego la extracción de cantidades utilizando las herramientas nativas de Autodesk aplicando Navisworks y Revit, ¿vale? Veo por acá que ya tenemos un grupo grande de gente conectada, quiero pedirles antes de comenzar, si pudieran a través del panel de preguntas que van a ver a su mano derecha en las opciones de GoToWebinar, irnos confirmando si se puede ver correctamente mi pantalla, si me pueden escuchar bien y si nos ven también las cámaras tanto mía como de Enzo. Voy saludando por aquí a algunos de los que ya están conectados a esta hora, Alberto Zuluaga, Alejandro Roba los Santos, Alfonso Lara, Álvaro Ortiz, Arnold Rodríguez, Brandon Martínez, Huitláhuac Alvarado, Demetrio Vallejo, Denis Echegaray, Ian Kispiroca, Jesús Enrique Sánchez, José de Jesús Herrera, Jocelyn Augusto, Luis Pilamunga. Saludamos a Denis también que es estudiante de nuestra especialización BIM en gestión y ejecución de proyectos de construcción. Bueno, que verá que hay familiaridad con el modelo que vamos a utilizar el día de hoy, con una de las cosas que ya hemos ido viendo en la especialización. Bueno, hay muchos más, ¿no? Luis Pilamunga, Marta Fuente Villa, Romulo Manuelli. Por acá ya nos va diciendo Demetrio que se escucha correctamente. Arnold también, desde Colombia. Siempre les pedimos en los webinars que si pueden nos comenten si son ingenieros, si son arquitectos, desde qué país están conectados, si tienen experiencia previa con el BIM. Todo esto, bueno, nos servirá para conocer un poco más de la audiencia y también para saber orientar el ejemplo. De todas maneras, el ejemplo que presentaremos hoy será en nivel, digamos, lo más básico posible para que vean desde cero cómo se aplican algunas de estas técnicas. Y, bueno, tendrán, digamos, un perfil mucho más práctico, no tanto teórico y conceptual. Todo el que quiera compartir, como les digo, por el grupo, a través del panel de preguntas, esta información, si son ingenieros, si son arquitectos, desde dónde se conectan, pues, bueno, será agradecido. Igual estaré yo por acá atento al panel. Antes de comenzar, y vamos a ir prácticamente directo al grano porque tenemos bastante información que mostrarles el día de hoy, comentarles rápidamente cuáles son los programas de formación en los cuales se abordan los temas que vamos a ver el día de hoy. Entonces, en primer lugar, a nivel de másteres, esta información está bastante detallada en nuestro máster en BIM Management, específicamente dentro de la especialización BIM en gestión y ejecución de proyectos de construcción. Como saben, todos nuestros másteres son modulares. Es decir, ustedes pueden apuntarse al máster completo en el que harán dos especializaciones y un trabajo final para obtener su título. O pueden apuntarse de manera individual a las especializaciones que consigue. Entonces, esta capacitación o estos temas que vamos a ver el día de hoy se ven con bastante énfasis en nuestra especialización BIM en gestión y ejecución de proyectos de construcción. Todo lo que tiene que ver con BIM 4D y 5D, particularmente con Synchro, Navisworks y también con Ciper, Quimedes y Presto. En el caso de la especialización en modelado y coordinación BIM de proyectos, también abordamos algunos temas de extracción de tablas de cantidades y de mediciones, utilizando tanto Revit como Navisworks. Por lo tanto, si les interesa también, ahí lo verán. Tendrían que ver cuál es el contenido de cada programa. La especialización en modelado y coordinación está más enfocada en la fase de diseño, utilizando Revit y Navis. Y la especialización BIM en gestión y ejecución está más orientada hacia temas de BIM 4D, 5D, fases posteriores a la fase de diseño dentro de un proyecto de construcción. Y por eso es que ambos forman nuestro máster en BIM Management. Entonces, como les digo, si entran acá a la especialización, verán que también está el tema de 4D y 5D bastante detallado. Y ahí van a encontrar mucha de esta información que vamos a ver el día de hoy. Y también a nivel de cursos, de nuestros cursos cortos, tenemos un curso específicamente centrado en BIM 4D y 5D. Este es un curso que yo recomiendo más para gente que esté más metida de manera directa o exclusiva en el ámbito de la planificación y presupuesto de obra, en sus oficinas o en sus roles profesionales. Es un curso más económico, también es más corto, pero sí que es verdad que es un curso que está solo enfocado en BIM 4D y 5D. Y se tratan también muchos ejemplos de estos temas, aplicando Synchro para el 4D. Y el 5D en este caso se trabaja con Arquímez y Open BIM Quantities para modelos IFC, que son herramientas de CIP. Entonces, bueno, si entran acá a nuestra web, entran a másteres, especializaciones o cursos, y ahí podrán ver con detalle cuáles son los programas de formación en los cuales estos temas se atacan, se abordan, y de verdad que se sale con un muy buen nivel para poder aplicar estos software y estas metodologías en el entorno profesional. Último comentario de mi parte, a dejarle la palabra a Enzo para que los salude también y poder arrancar ya con el contenido del webinar. Solamente de manera muy breve comentarles que, sobre todo para aquellos que tienen menos experiencia en temas de Building Information Modeling o de BIM, explicarles un poco que cuando hablamos de BIM 4D y 5D, a lo que nos estamos refiriendo es a la evolución del Building Information Modeling, que originalmente se creó o se ideó pensando en la integración multidisciplinar de los proyectos de construcción en modelos tridimensionales únicos, que además de información geométrica tuvieran también la información a nivel de parámetros y atributos, o dicho de otra forma, todos los datos asociados al proyecto, es decir, cuando tratamos en BIM y tocamos una pared, o tocamos una columna o tocamos una viga en un modelo, no solamente estamos seleccionando una representación 3D del objeto, sino que cuando entramos a ese objeto, tenemos adentro en el software toda una serie de parámetros que describen sus propiedades y su forma de comportarse. Es decir, si tocamos una pared, podemos tener cuáles son los materiales que la conforman, sus medidas, área, volumen, densidad, etcétera, propiedades térmicas, propiedades mecánicas, marca del bloque que se está utilizando, es decir, el cielo es el límite de los datos que se pueden incorporar, y eso abre la puerta a aprovechar esa data para muchas otras actividades o para muchos otros análisis posteriores al modelo. Entonces, una vez que el BIM 3D, que se pensó para este modelado integrado y para la coordinación de disciplinas, es decir, ya el BIM 3D nos permitía integrar todas las disciplinas y evaluar las colisiones o las posibles interferencias internas que existían entre sistemas de instalaciones, de estructura, arquitectura, etcétera, pues la evolución natural era empezar a utilizar esa información, ya no solo la geometría, sino la información que está contenida dentro del modelo, de ahí en el Building Information Modeling, para hacer otras cosas. Entonces, claro, si ahora tengo un modelo 3D, toda la información del proyecto, entonces, ¿por qué no extraer de ahí las cantidades de cada uno de los elementos que conforman la obra? Y si voy a extraer de ahí las cantidades, ¿por qué no conectar estas cantidades a bases de datos, donde ya tenga las partidas presupuestarias y los costos, y extraer los presupuestos de manera automatizada o semi-automatizada, siempre de manera integrada dentro de un mismo ecosistema? Lo mismo con la planificación. Si ahora tengo un modelo 3D, ¿por qué voy a estar midiendo en planos? ¿Por qué voy a estar haciendo una planificación 2D, un diagrama de Gantt que no me dice nada, o que solo le dice a aquel que esté muy familiarizado con el proceso constructivo? ¿Por qué no más bien vincular esa planificación 2D originalmente que tenía a mi modelo tridimensional y poder ver una simulación, llamémosla a escala de tiempo real, de cómo se ejecuta el proyecto para poder hacer ensayos, para poder comparar escenarios, para poder evaluar y hacer control y seguimiento de la obra? Entonces, esos son el BIM 4D, que es agregar la dimensión del tiempo, por eso es la cuarta dimensión del BIM, y el BIM 5D, agregar la dimensión de cantidades y costos a nuestros modelos. Entonces, en eso nos vamos a centrar el día de hoy, aplicando las herramientas que les comenté. Enzo, no sé si quieres dar tú también unas palabras de bienvenida y algún comentario complementario a esto que acabo de introducir, ¿no? Sí, pues muy bien, sí, en este día, solo agregar, ¿no? Que muchas veces nos vamos a encontrar con configuraciones en este tipo de corridas, que los ejemplos que van a encontrar por ahí son ejemplos muy ajustados a la cultura anglosajona. Te lo voy a mencionar nuevamente más adelante, igual, Luz, que vamos a tratar de hacer la bajada de cómo esto se hace desde el punto de vista de Latinoamérica e Iberoamérica, incluyendo España, ¿no? Porque muchas de las prácticas que vamos a ver a continuación van a depender mucho de cómo se hacen las cosas en su propio firma. Yo creo que lo más importante es saber cómo personalizar los procesos y flujos de trabajo para que se adecuen a su propia manera de trabajar, ¿no? Creo que es un punto que vamos a ver en este taller que les va a interesar a todos, así que esperamos que resulte provechoso. Perfecto. Antes de comenzar por acá, hay una pregunta que me parece bastante pertinente de parte de Arnold Rodríguez desde Colombia, que nos dice, para quienes hasta ahora estamos iniciando la metodología BIM, ¿cuál sería un programa de iniciación? Y ahí nosotros les comentaríamos si su intención es adentrarse de manera completa en el BIM y tener la película completa, el panorama completo, y poder gestionar proyectos BIM de principio a fin, nuestra recomendación es que hagan el máster en BIM Management. En el caso de que quieran probar algo primero, para no comprometerse quizás con una capacitación que se prolonga más en el tiempo, y quieren empezar por una especialización más introductoria, nuestra puerta de entrada al mundo del BIM y en donde se aprende la metodología, donde se aprende a modelar, donde se aprende a coordinar, es nuestra especialización, valga la redundancia, en modelar y coordinación BIM de proyectos con Revit y Navisworks, que les dará de partida una base teórica y práctica muy fuerte a todos, para poderse familiarizar con este entorno, y luego ya después pueden decidir cuál es el camino específico dentro de todo este universo del BIM que quieren seguir. Pero si me preguntan a mí o le preguntan a Enzo por qué curso empezar, yo les diría, si están seguros y quieren formarse con BIM de manera completa, hagan el máster en BIM Management, y si quieren empezar a testear un poco las aguas, yo empezaría por la especialización en modelado y coordinación, y de todas maneras ese módulo, si lo tienen aprobado, ya se les cuenta como una equivalencia para luego, si quieren terminar de hacer el máster, inscribiéndose individualmente a la otra especialización y al TFE. Para aquellos que estén ya quizás un poco familiarizados, no tienen que ser expertos modelando ni coordinando, sino que ya tienen un poco de experiencia, si sea mínima, en el tema del BIM, y quizás no están en un rol de modelado ni de coordinación directamente, sino más en un rol de control y seguimiento de proyectos, de control y seguimiento de obra, la recomendación es que empiecen por la especialización en gestión y ejecución de proyectos de construcción, que tiene aspectos más prácticos del control y seguimiento de los proyectos. Entonces, bueno, no me voy a alargar más, porque realmente tenemos un material extenso, y bueno, es un ejemplo largo, y no quiero que nos pasemos demasiado de la hora, así que vamos a apagar por acá nuestras cámaras, Enzo, déjenme hacer un pequeño justo aquí en el audio, y compartir mi pantalla donde tengo el inicio del ejemplo. Un segundo, por favor. Bien, para empezar vamos a ir mostrando un poco el modelo que vamos a utilizar para el webinar de hoy, y al final vamos a basar todo este taller en el modelo que están viendo en pantalla, que es un modelo de un complejo de oficinas que está conformado por dos edificaciones, una de un nivel y una de dos niveles. Esto es un modelo que también utilizamos en algunas de nuestras especializaciones, porque está bastante completo, tiene todos los elementos estructurales, arquitectónicos, de acabados, e incluso del urbanismo, a un nivel medio, digamos, no es tan básico, tampoco tiene un lot tan profundo, pero nos va a servir para el desarrollo del taller de hoy. Lo vamos a hacer muy, muy simple, para que nos dé tiempo en esta media hora de hacer una programación completa. Nos vamos a concentrar solamente en esta pequeña edificación y en esta área de estacionamiento, junto con los elementos generales del urbanismo de esta zona. De manera que podamos hacer un ejemplo completo de cómo se hace la planificación y que puedan ver el resultado final de lo que obtenemos en un software como Syncro. Lo primero que haríamos una vez que tenemos un modelo como este, sería irnos por acá a Archivo, Exportar, nos iríamos a IFC, porque trabajaremos en un formato interoperable, y aquí podemos modificar la configuración del IFC que hemos exportado. En mi caso yo lo tengo ya exportado y probado, que han llegado todos los parámetros y elementos gráficos del modelo que me interesan para trabajar en Syncro. Sin embargo, es importante que sepan que acá pueden elegir la versión del IFC que están utilizando. En el caso de Syncro trabaja con IFC 2x3, no soporta aún los IFC 4, y que sepan que acá en cada una de estas pestañas ustedes pueden ir personalizando la exportación para asegurarse que toda la estructura del IFC se genera de manera adecuada y lo pueden utilizar en el otro software que estén queriendo aplicarse, en el IFC 4D, 5D, 6D, algún elemento, algún software de estructura, lo que sea necesario. Entonces yo lo tengo ya generado, denme un momento por favor por acá, que voy abriendo la otra pantalla Syncro, y vamos viendo cómo se importa a Syncro este archivo, y cómo nos enfocamos solamente en las cosas que nos interesan. Denme un segundo por favor. Perfecto, entonces ya tengo por acá Syncro abierto en la otra ventana, vamos a pasarlo para acá, para la ventana principal, porque ya nos concentraremos ahora en este software, y ¿qué vamos a encontrar cuando tenemos Syncro? Veremos que tenemos en la parte superior una interfaz, o una zona de la interfaz que se parece mucho a lo que encontraríamos en cualquier software de planificación, como puede ser Microsoft Project o Primavera P6, donde iremos construyendo nuestra lista de actividades y nuestro diagrama de GAMP. Unos menús a ambos lados de nuestra interfaz principal, en donde encontramos la distribución de los elementos y recursos, perfiles de apariencia, filtros, etcétera, que tenemos en nuestro modelo 4D. Y del lado derecho todo lo que tiene que ver con propiedades que están siendo extraídas del modelo que estemos trabajando. Arriba tenemos varios ribbons para asignar recursos, manipular los objetos 3D, hacer la revisión 4D de las animaciones, controles del proyecto, reportes, ventanas y navegador. Es una interfaz bastante simple, si están familiarizados con cualquier software de diseño o con cualquier software BIM, sabrán que son todos bastante parecidos. Entonces lo primero que vamos a hacer es importar el archivo IFC, que como les comenté, ya había sido generado para este taller del día de hoy. Denme un segundo, por favor. Bien, vamos de nuevo, perdón. Vamos a File, Import, de nuevo vamos a IFC. Y ahora sí lo tenemos por aquí. Vamos abriéndolo y nos va a dar las opciones de importación. En este caso lo vamos a dar todo por defecto, sin embargo, es importante que sepan que cuando importa un archivo IFC, como tiene tantos parámetros y tantos atributos, se puede perfectamente acá personalizar todo lo que trae el archivo IFC y qué cosas nos interesa o no importar a 5. Vamos a decirle que importe todo. Y él va a leer el documento IFC. Va a tardar algunos segundos en resolver todos los elementos, porque tiene que crearlo todo. Veamos que ya nos dio un mensaje de éxito. Y cuando le damos a finalizar, vamos a ver cómo nos aparece en la ventana inferior, que es en la vista 3D, todo el modelo traído desde Revit perfectamente reconstruido. Acá hay varios temas interesantes con Syncro, entre ellos está el hecho de que podemos importar geometrías de prácticamente cualquier software que trabaje en 3D, no solamente formatos IFC, sino formatos NWD, DXF, etc. Y de muchas otras software que generan 3D para poder generar una especie de modelo federado en nuestra interfaz de Syncro y poderlo trabajar. Entonces yo aquí quiero hacer algo para empezar, para verificar que está llegando todo en orden. Vamos a ver si yo toco una pared, por ejemplo acá. Vamos a tocar esta pared externa. A ver, voy a acercarme un poco más. Vamos a darle Escape. Y vamos a acercarnos para elegir, por ejemplo, una pared o una columna. Por ejemplo, esta que está aquí. Perdón, estoy teniendo problemas con la visualización. Un segundo por acá. Vale, vamos a deseleccionar todo y vamos a tocar, por ejemplo, esta columna que está aquí. Vale, o la podemos también sombrear de esta forma. A ver qué está pasando, que no me lo permite coger. Vale, por ejemplo, esa pared está perfecto que la tengamos seleccionada. Entonces fíjense, en la pared yo voy a tener, bueno, si yo voy a las propiedades de recursos, es muy importante lo que les voy a mostrar a continuación. Veremos que tenemos acá un parámetro que se llama User Fields o un menú que se llama User Fields. Si vamos a User Fields, veremos que serán todos los parámetros que él puede tomar nativos de IFC y propios de Revit para traérselos desde el software nativo. Estos son parámetros que serán muy importantes porque nos van a servir, por ejemplo, para vincular a las tareas que creemos de cada uno de los tipos de actividad o de tareas de nuestra programación de manera semi-automatizada. Vean que tenemos las cantidades de base de cada uno de los elementos geométricos, tipos de, o sea, grupos de parámetros de IFC como la anchura envolvente, datos de identidad, categorías de Revit, categorías propias de IFC, si el muro es Load Balance, si es externo, si no es externo, el tipo de elemento que es en el estándar IFC, el tipo que se trae de Revit, etc. Esto nos va a servir muy bien, incluso también el nivel al que está relacionado también será bastante importante que lo podamos manejar. Es decir, toda la información nos la está trayendo, no solamente la información geométrica, sino también los parámetros técnicos que nos interesa poder utilizar y los atributos para la programación de nuestra obra. Por otro lado, si vamos acá al menú a la izquierda, veremos que tenemos el árbol de recursos. El árbol de recursos no es más que la totalidad de elementos que se ha traído de Revit reconstruidos bajo el formato IFC que tiene un estándar particular de estructuración de los elementos por tipo, por nivel, etc. Entonces, si vamos acá, vamos a ir un momento por aquí esto comprimiéndolo todo para que lo puedan ver completo. Segundo, por favor. Verán que tenemos, si vemos el árbol completo, tenemos todo el modelo. Si lo vemos acá, luego tenemos algunos elementos de emplazamiento. Estos elementos de emplazamiento, vean que no tienen realmente importancia para nuestro modelo ahora porque son más que todo la señalización vial. Entonces, todos estos elementos de emplazamiento puedo directamente tomarlos y para limpiar un poco la memoria pudiéramos borrarlos del modelo 4D porque realmente no me interesan. Fíjense que si yo toco acá el modelo completo, aquí sí que me los está seleccionando todas las cosas que me importan y luego vean que si yo voy desplegando esto poco a poco, vean que tengo cada uno de los niveles que conforman el proyecto completo por cotas y me seleccionan los elementos de ese nivel particular. ¿Vale? Entonces, esto me va a permitir a mí varias cosas, me va a permitir tener un orden de lo que estoy seleccionando, de lo que estoy haciendo y poder navegar de manera más sencilla mi proyecto. También, si me voy aquí a los objetos 3D, los objetos 3D son solamente la parte 3D de esos recursos que acabo de tocar. Vean que tengo todos los elementos listados acá ya sin jerarquía porque esto no tiene la misma estructuración del formato IFC, pero puedo hacer algo interesante que es apagar en memoria todos aquellos elementos que no me interese ver para que no me carguen la memoria. Entonces, si yo, por ejemplo, agarro un árbol como este, vamos a ver si yo pudiera decir Select All, a ver si me puede seleccionar todos los objetos en la vista. Bueno, aquí me está seleccionando más bien todos los elementos. Pero bueno, si aplicáramos un filtro podríamos seleccionar solamente estos árboles, pero podemos ir limpiando la escena. Los árboles que no me interesan vamos a seleccionarlos un momento por acá rápidamente y vamos a mostrarles algo que es interesante, que es lo siguiente. Si yo toco todos los árboles que están por aquí, toco este, toco este que está por acá, toco este, este y este, los tengo todos seleccionados y vean como aquí los tengo todos indicados en mi árbol de objetos 3D y yo puedo apagarlos de la memoria. ¿Vale? Al apagarlos de la memoria ellos no han desaparecido, ellos siguen existiendo en el modelo, no los estoy borrando realmente, pero ya no los voy a ver y no me van a obstaculizar mi trabajo dentro de sí. Como todo este edificio tampoco nos va a interesar para lo que vamos a hacer hoy, vamos a ver si puedo hacer una selección de este tipo y vamos de nuevo a ver si puedo ocultarlos en la vista. Un momento por favor. Vamos a decir Height Selected Perfecto. Vamos a ver si puedo seleccionar más, es que depende cómo lo vamos a seleccionar de izquierda o derecha más bien. Vamos a dar aquí clic derecho, Filters y Height Selected y así sucesivamente hasta que hayamos ocultado todos los elementos que componen esa segunda edificación que realmente para el webinar de hoy no nos van a hacer mucha falta. Entonces, esto lo pudiéramos digamos seleccionar de esta forma vamos a deseleccionar este de acá y le vamos a dar clic derecho de nuevo Filters y le vamos a dar a Height Selected por aquí nos quedó solamente un pequeño banco nos queda este nivel de la cera este pequeño elemento por aquí vamos a seleccionar y a eliminarlo todo o a ocultarlo todo y con eso ya tendríamos todos los elementos que nos interesa ocultar para quedarnos solamente trabajando con los que sí queremos ver en nuestra planificación que vamos a preparar el día de hoy. Muy bien, seguimos entonces y vamos ahora a ir un poco más rápido vamos a hacer una pequeña exploración por acá de qué tiene nuestro modelo vale, entonces veremos que nuestro modelo por acá tiene paredes tiene muros básicos tiene ventanas tiene puertas tiene columnas podemos ver parecería que no hay más pilares estructurales por acá o sí aquí hay unos pilares estructurales internos dentro de estas dentro de estas paredes que serían como unos machones que serían los primeros que se construirían vemos que tenemos por acá una escalera externa que podría ser un poco prefabricada tenemos cubiertas si ocultamos esta cubierta por ejemplo vamos a ver si podemos ocultarla sin bueno, vamos a ver si la podemos aquí la ocultamos vamos a ver internamente lo mismo tenemos muros de compostería tenemos una especie de cielo raso por acá tenemos una barandilla en el nivel superior unas ventanas mobiliario etcétera incluso aquí tenemos también una especie de pedazo de losa superior a la losa del techo que será para la colocación de equipos etcétera en el caso de el techo este simplemente tenemos unas cubiertas de techo básicas con sus columnas y luego tenemos acá dos niveles de una especie de muros de contención perimetrales de esta segunda terraza más el nivel inferior este del urbanismo que tenemos por acá entonces lo primero que se construiría probablemente de todo este elemento será el vamos a poner acá construcción de complejo de oficinas como tarea matriz luego vamos a insertar una tarea por debajo de esta que sería preparación del urbanismo ¿sí? y lo primero que vamos a hacer sería digamos aceras y aceras y caminerías del nivel inferior ¿vale? y esta vamos a hacerla un indent para que sea hija de la superior del urbanismo entonces ahí como estos son elementos pequeños o sea mejor dicho no pequeños pero son pocos elementos directamente vamos a seleccionar todas estas caminerías y elementos perimetrales por ejemplo toda esta parte digamos de entrada de la edificación ¿sí? que la podemos obviar y no darle demasiado detalle dentro de la planificación vamos a seleccionarlo manualmente esto evidentemente se puede hacer también de manera automatizada pero hay que hacer una pequeña preparación del modelo y vamos a seleccionar también esta parte inferior de las aceras de la parte de abajo de la edificación ¿vale? o de la parte de abajo del complejo igual estas pequeñas escaleras que tenemos por aquí muy bien esto parecerá que es ya todo lo del nivel inferior excluyendo los muros muy bien entonces esto todo esto que está acá vamos a decir vamos a tocar esta actividad y vamos a decir assign selected resources muy bien vamos a decir que esto tiene una duración de una semana por ejemplo que se tardaría en hacer todo este acondicionamiento inicial del terreno y si yo ahora voy a la parte anterior o sea si yo voy vean como apareció aquí ya una barra de esta actividad en mi diagrama de GAN si yo voy antes del inicio de la actividad no aparece nada si yo voy al tiempo en el que la actividad se está ejecutando me aparece con este perfil verde ahora veremos cómo cambiarlo hasta que termina de ejecutarse y ya lo vemos con su color natural que tendría que ir teniendo ¿verdad? entonces esto ya nos sirve para ver generado la planificación de esos primeros elementos entonces luego siguiente punto que me interesaría acá serían todos los muros estos perimetrales que contienen de alguna forma la terraza de el nivel de este segundo nivel del urbanismo que tenemos por aquí entonces tenemos que agregar esto también vamos a agregar este muro perimetral vamos a agregar este muro perimetral de nuevo esto también lo podríamos hacer generando filtros y demás pero para no perder tiempo hacerlo lo más rápido posible acá en el contexto de este pequeño taller entonces bueno vamos a seleccionarlos manualmente aquí parecerá que hay otros este no parecerá que hay otros muritos por aquí todo esto vamos a meterlo como parte de la misma actividad para simplificarlo esto también esta rampa podemos meterla también como parte de los elementos de arriba y vamos a ver si habíamos puesto la escalera si la escalera ya la habíamos puesto como parte de esos elementos estos son los que estaban sin asignar muy bien creo que con eso es suficiente faltaría esta especie de jardinera que tenemos acá también vamos a seleccionarla muy bien entonces todos estos elementos vamos a ponerlos como hacer como muros de contención y rampas nivel intermedio perfecto ahora esto de nuevo lo hacemos un indel para que quede el mismo nivel de esta vamos a decir que esto nos puede tomar a lo mejor unos 5 días más y vamos a seleccionar esta actividad y le damos a assign selected resources muy bien ya tenemos todo este tema resuelto por aquí veo que hay una columna que pertenecía al edificio esta la vamos a ocultar igual que habíamos ocultado igual que habíamos ocultado lo anterior vale perfecto entonces ya ocultamos esta columna por acá ahora tengo que buscar un momento la cubierta del techo pero bueno no nos preocupemos por eso porque eso ya lo vamos a poder verificar simplemente tenemos ya aquí esta parte nos faltaría que las aceras y caminerías aceras y caminerías de nivel superior en este caso entendiendo nivel superior como nivel superior de este de esta parte de el estacionamiento y el urbanismo ¿no? entonces acá está la segunda terraza tocamos toda esta loza vamos a ver si hay algún otro elemento no creo que con esto nos va a bastar vean que igual sigue apareciendo por ahí la señalización ahora la borraré porque realmente no me interesa toco aquí asigno estos recursos a esa actividad y ya tenemos bastante limpio todo lo que tiene que ver con el urbanismo en esta zona ya lo tenemos asignado ahora vamos a decir que estas tareas se hacen de forma secuencial es decir primero esta y luego esta las vinculamos como cadena esta y luego esta las vinculamos como cadena reprogramamos vamos a dejarlo automático y vean como ahora yo veo primero como se construye la parte inferior de la terraza o bueno del urbanismo luego los muros de contención del nivel intermedio y luego las aceras y la caminería de la parte superior del urbanismo y de esa manera ya tendríamos todos los elementos del urbanismo definidos entonces por ahí ya tendríamos toda la parte digamos del contexto de la obra generada o de los trabajos preliminares generados y ahora nos podemos concentrar en este edificio y en el pequeño techo de acá vale seguimos entonces fíjense vamos a ir para resolver de una vez vamos a ir resolviendo de una vez este tema de el techo de esta zona de las barandillas y demás y vamos entonces a crear una nueva actividad que digo acá construcción de cubierta de estacionamiento muy bien esta construcción de cubierta de estacionamiento nosotros la vamos a poner esta vendría estando al mismo nivel que la preparación del urbanismo vamos a aprovechar una vez de ocultar estos elementos de señalización que no se descargaron completamente de la memoria cuando los generé cuando oculté antes los demás un segundo por favor vamos a seleccionar estos vamos a seleccionar estos vamos a seleccionar estos que no me interesa esta señalización por ahora por este tal ahora si ahora nos vamos acá y le vamos a dar un load selected muy bien ya está listo queda uno por aquí vamos a ocultarlo también para que no nos obstruya la vista muy bien entonces acá tenemos columnas cubiertas este elemento lo podemos también ocultar y tenemos estas escaleras y barandillas entonces acá lo primero que habría que hacer sería primero vamos a insertar debajo de esta una nueva tarea como hija a estas todavía me parece que hay que darles todavía un indent más para que queden todas como hijas de exactamente y a este también ahora si para que todas estas sean hijas de la construcción principal muy bien entonces el primer elemento sería acá construcción de escaleras pero ahora en vez de utilizar el perfil de apariencia por defecto que el sistema nos genera vamos a poner un perfil de apariencia personalizado que se parezca más a como se ve cuando un elemento de hormigón está siendo vaciado entonces vamos aquí a appearance profiles vamos a agregar un perfil de apariencia y vamos a decirle vaciado de hormigón cuando le digamos vaciado de hormigón entonces vamos a decir que tengo un perfil de crecimiento de abajo hacia arriba que nos los dé en un color por ejemplo así como un poco azul y con esto sería suficiente vamos a tocar estas escaleras son elementos únicos vamos a seleccionarlas estas dos y vamos a asignarlas a con ese perfil de apariencia de vaciado de hormigón vamos a asignarlas a esta actividad de construcción de escaleras vale una vez que tenemos eso listo nuevamente diremos que esto viene después de esto las vinculamos como cadena reprogramamos nuevamente y ahora si yo me acerco acá al final vean como una vez que estas aceras están listas yo voy a ver como se construyen fíjense como se ve como si fuese mucho más parecido a como se hace en la vida real las escaleras de esta zona listo ya tenemos todo esto asignado vamos a ir un poco más rápido de nuevo y vamos a seleccionar todas las columnas que son de estructura metálica entonces tenemos todas estas columnas de este lado me refiero a las columnas de la parte del techo de la parte de esta cubierta entonces tenemos estas columnas que están acá que están ahí todas seleccionadas vamos a ver que no se nos quede ninguna afuera esto igual como les digo si nos ponemos a preparar un poco mejor el modelo podemos crear perfiles grupos de elementos todo lo que queramos para que no sea tan manual la selección pero bueno a efectos de este taller para hacerlo lo más simple posible lo estamos haciendo de esta forma perfecto entonces ahora vamos a poner acá col instalación de columnas de techo de o mejor dicho de cubierta de estacionamiento vale acá vamos a decirle que esto se puede tomar quizás dos días que las traigan y las instalen muy bien esto también le damos un indent para que quede como parte de esta misma subactividad muy bien y listo ahora vamos clic derecho ah no perdón antes de hacer esto vamos a crear un nuevo perfil de apariencia que sería columnas de acero ahí vamos a hacer que sea similar a la instalación que utilizamos para el resto de elementos pero vamos a ponerle un color distinto vamos a ponerle por ejemplo un marrón de este tipo que se parece al perfil sin tratar entonces vamos a hacer acá asignar recursos seleccionados listo ya quedó ahora vamos de nuevo generando una nueva tarea debajo de esta insert new task below para que salga el mismo nivel decimos instalación de cubierta metálica entonces a este vamos de nuevo a crear acá un nuevo perfil de apariencia copiamos este lo pegamos por acá y vamos a decirle a este que sea cubierta metálica y a esta de cubierta metálica vamos a ponerle que tenga un crecimiento por ejemplo de izquierda a derecha muy bien perfecto entonces seleccionamos estas dos cubiertas esta cubierta esta cubierta clic derecho por acá vamos a decir asignar a los recursos mejor dicho asignar los recursos seleccionados vamos a decir que esto se puede tardar unos cuatro días en instalar la cubierta metálica y por último vamos a crear acá como hija de esta o mejor como hija de esta no debajo de esta vamos a crear la instalación de barandillas estas barandillas las vamos a dejar con el perfil de apariencia por defecto de instalación como el verde que vimos al principio tocamos por acá y vamos a decirle que sea asignar los recursos seleccionados perfecto y vamos a decir que esto se puede tomar quizás un par de días posiblemente sea menos pero vamos a dejarlo de esta forma y ahora vamos a concatenar y a vincular en cadena estas actividades una detrás de la otra entonces de nuevo vamos a reprogramar por aquí rápidamente reprogramamos vamos a alejarnos de nuestro GAN vemos que está todo secuencial y ahora fíjense como no aparece nada si estoy al principio de la obra y a medida que voy avanzando en la obra veo primero como aparecen las aceras del nivel inferior los muros de contención del segundo nivel luego la terraza del segundo nivel luego la construcción de las escaleras que dijimos que tenían este perfil de apariencia luego la instalación de columnas que tiene un perfil de instalación como si estuviesen apareciendo porque se están fijando se vuelven a poner su color original cuando terminan luego la instalación del techo y por último acá la instalación de barandillas en verde otra vez como veíamos el resto de elementos y ya tendríamos todo el contexto de la obra resuelto vámonos al principio para quedarnos solamente ahora con la estructura principal entonces aquí vamos a ver que tenemos no tenemos columnas o si tenemos unas columnas intermedias vamos a ver estas columnas que están por acá vamos a apagar este un segundo y estas columnas de hormigón y estas columnas de concreto serían las primeras que se instalarían entonces vamos a crear una nueva tarea por acá que estará debajo de esta si vamos a poner por aquí insert new task below y esta tarea se llamará construcción de edificación principal esta construcción de la edificación principal va a tener como hijas las tareas de la de los elementos internos de esa edificación en primer lugar construcción de columnas de hormigón vamos a ver si podemos sin necesidad hacer un filtro muy complejo bueno podemos hacer un filtro rápidamente para que vean cómo funciona entonces vean si yo tengo seleccionado este elemento que está acá y yo me voy a sus propiedades veremos que son que son ifc column y son related type son pilares estructurales vamos a ver que dice arc column vamos a ver si podemos seleccionar todos estos no me voy a seleccionar solamente estos vamos a hacerlo más bien por un filtro como les decía entonces vamos a irnos por acá a 3D vamos a o mejor dicho acá en en windows vamos a agregar 3D filters un momento por acá que creo que me vieron el este panel en la última actualización buscar un momento en cual de los aquí está 3D filters vale 3D filters entonces voy a seleccionar voy a agregar un nuevo filtro columnas de hormigón entonces en columnas de hormigón ni siquiera vamos a poner un filtro de columnas ni siquiera columnas de hormigón para hacerlo más fácil ahí le vamos a decir que va a ser un filtro por campo de usuario y que el campo de usuario sea el ifc type ifc type sea igual a ifc column para que me filtre solo las columnas que aparezcan en este en este modelo entonces deselecciono todo pero si yo ahora activo el filtro de la vista seleccionada listo ahí tengo todas las columnas incluyendo las de acero vamos a agarrar en perfiles de apariencia vamos a crear una nueva vamos a crear una nueva un nuevo perfil de apariencia que se llame columnas de hormigón que va a ser igual al del vaciado de hormigón que teníamos antes o es más utilicemos el de vaciado de hormigón directamente para no tener que crearlo nuevamente seleccionamos todas las columnas las asignamos acá a construcción de columnas de hormigón con el perfil de vaciado de hormigón y le vamos a dar a clic derecho por acá asignar los recursos seleccionados vale ahora vamos a crear el de las construcción de columnas de acero este vamos a darle un indent por aquí indent indent para que esté al mismo nivel que este vamos a decir que esto se puede tomar unos cuatro días vamos a decir que esto se toma un día y aquí con columnas de acero que ya teníamos ese perfil creado columnas de acero lo seleccionamos seleccionamos estas columnas de acero clic derecho asignar los recursos seleccionados perfecto ahora de nuevo vamos a concatenar esta con esta y vamos a hacer un reschedule rápidamente le damos aquí reschedule y claro aquí ahora faltará que una vez que termine esta actividad global de construcción de la cubierta de estacionamiento empiece esta otra las vinculamos también y vamos a darle reschedule y ahí la tenemos si ampliamos veremos como sigue la secuencia esto lo estoy haciendo todo secuencial pero esto puede hacerse con actividades que van en paralelo es decir con la lógica que guarde nuestra planificación si yo me voy ahora por acá voy a desactivar vamos a 3D filters vamos a 3D filters le decimos desactivar todos los filtros vean como si yo me voy al principio de la actividad y ahora llego a las columnas de concreto vean que se están superponiendo con estos elementos que no hemos asignado pero vean como se construyen las columnas de concreto y luego las de hormigo de las de acero disculpen entonces luego voy para atrás y ahora vamos a construir porque sería lo siguiente lógicamente que vendría las paredes de esta edificación entonces para esas paredes de la edificación vamos a hacer un filtro de nuevo vamos a copiar este filtro copiamos un filtro y decimos que este sería muros y este filtro de muros en lugar de ser IFC type muros vamos a decir que sea IFC wall standard case entonces aquí ponemos IFC type wall standard case y activamos en la vista 3D seleccionada y tendríamos todos los muros aquí no sé por qué porque como está modelado me está tomando estos elementos como si fuesen muros yo no los voy a seleccionar en este momento voy a seleccionar así solamente lo que son paredes de verdad vale entonces me alejo tengo las paredes seleccionadas aquí me faltó una las tengo todas y vamos a en perfiles de apariencia a crear un perfil de apariencia que sea copia de este vamos a pegarlo por aquí y ese perfil de apariencia se va a llamar pares va a tener el mismo tipo de crecimiento de abajo hacia arriba pero vamos a ponerle un color diferente para distinguirlo de las columnas de hormigón vamos a ponerle por ejemplo podría ser como una especie de color así más rojizo muy bien con ese perfil seleccionado creamos una actividad nueva debajo de esta insertar nueva tarea below que se va a llamar construcción de muros y dentro de construcción de muros vamos a darle a esto por ejemplo una semana que quizás tardaría esto en hacerse esto obviamente lo definiremos en función de nuestro rendimiento de nuestras cuadrillas de nuestra experiencia o de lo que sea y ahora clic derecho por aquí vamos a hacer asignar tareas seleccionadas recursos seleccionados perdón y esta la concatenamos con esta vinculamos como cadena esto lo podemos hacer toda la vez y luego actualizar pero bueno para que ustedes vayan viendo el resultado lo estoy haciendo desde el principio vamos a 3D filters desactivamos todo en la vista seleccionada y ahora vean como veo estos muros pero si yo voy al principio de la tarea veo que hay algunos muros que no tenían el mismo tipo o sea tenían un tipo diferente de IFC de hecho si toco este aquí vamos a ver cuál era el tipo era IFC Wall en lugar de IFC Standard Case pero bueno no pasa nada ya nos ahorramos igual el 80% del trabajo entonces estos muros que quedaron que son IFC Wall normal vamos en lugar de hacer un filtro simplemente los agarramos por aquí y los seleccionamos de manera manual vamos a ver que no nos quede ninguno perfecto no nos va a quedar ninguno por este lado y los vamos a asignar también manualmente aquí a assign assign selected resources y ya tenemos todo esto asignado ahora vamos a ver una cosa vamos a ver que aquí tenemos un montón de ventanas pero también tenemos un montón de mobiliario vale bueno estos son puertas vamos a ver que por aquí creo que hay unas cosas de mobiliario también vamos a ver que tenemos por aquí si todos estos elementos verdes son furnishing elements a ver que más hay como furnishing element para ver si lo podemos eliminar de la de la memoria vamos a ver este ni siquiera tiene este tiene un tipo distinto pero por ejemplo estos dos vamos a en windows bueno podemos simplemente irlo seleccionando todos estos elementos que sean como furnishing y demás los podemos ir apagando de la vista manualmente para que no nos molesten todo esto que tiene que ver con piping digamos las cosas que en este caso no nos van a interesar estos son puertas esto sí que me interesa porque son furnishing elements incluso son como una especie de masas conceptuales que representan el mobiliario esto aquí no me va a interesar para nada esto tampoco esto tampoco en este momento porque no será parte de los alcances del taller vamos a seleccionar todo esto rápidamente seleccionamos 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 todo esto seleccionamos este mobiliario todas estas cosas que realmente no me interesan entonces esta nevera que está aquí este elemento verde que está por aquí todo este tema de sillas pizarrones todas estas cositas que son parte más bien del mobiliario no forman parte de la de la obra igual que esto que está por aquí lo cogemos todo y estos cajones externos también los podemos agarrar este no esta es una puerta muy bien yo creo que ya con eso quedaría limpia nuestra obra entonces vamos a irnos por aquí disculpen project controls reports for the review un momento por aquí aquí está sería un load selected perfecto ya no los voy a ver más aquí me quedó uno vamos a ocultar esto también un load selected perfecto entonces ahora de nuevo voy a volver por acá vean como ahora sí tengo todas las paredes de la edificación hechas que me va a quedar me va a quedar toda la construcción de la cubierta para la construcción de la cubierta simplemente vamos a ver un momentico por acá porque me parece creo que me está faltando aquí también ah no esto sí está ya con los suelos iniciales perfecto entonces para la construcción de la cubierta nos vamos a ir al principio por aquí vamos a seleccionar rápidamente todas estas losas inclusive este brocal no las barandillas no el brocal este que está acá vamos a acercarnos este elemento que está aquí 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 este y este que está por acá y este que está por acá que sería todo parte de digamos el techo en realidad podríamos hacer varias actividades pero vamos a ponerlo todo como una sola actividad ponemos below construcción de cubiertas y esta construcción de cubiertas vamos a decir que se tome también cinco días y vamos a asignarlo con el filtro de la cubierta metálica da igual a que no sea metálica pero va a tener un perfil de apariencia muy parecido vamos a darle asignar recursos a tareas seleccionadas muy bien ya por acá lo tenemos perfecto ahora nos quedarían los acabados la barandilla y la escalera entonces nuevamente concateno planificar concatenar y reschedule una vez que hemos hecho el reschedule perfecto y ahora vamos así y vamos a ver cómo todo se va a ir creando perfecto ya lo tenemos ok me está quedando muy poco ya estamos a punto de terminar esta parte de la planificación lo que nos quedaría por ahora sería simplemente coger la escalera vamos a ponerle el mismo perfil de vaciado de hormigón esta escalera que se construye externamente vamos a ponerle escaleras vamos a ponerle aquí indent indent elegimos el perfil de vaciado de hormigón vamos a decir que se tarda dos días y a esto vamos a asignar los recursos seleccionados perfecto de nuevo concatenamos concatenamos reprogramamos schedule listo nos va a quedar ahora cielo raso que serían todos estos elementos que están por acá todos estos elementos los ponemos por aquí vamos a decir aquí construcción de techo raso de nuevo indent indent le decimos que toma un par de días nuevamente esto lo podemos poner directamente con el perfil de instalación concatenamos esto con esto luego vamos a reschedule reschedule perfecto y lo último que me va a estar quedando entonces vamos a ver por aquí ya vamos a ver una cosa que creo que no lo asigné claro faltó asignar esto aquí a cielo raso asignar con el perfil de instalación los recursos seleccionados vean como ya está prácticamente todo asignado ahora con perfil de instalación vamos a asignar también puertas y ventanas si ahí las tengo todas seleccionadas pareciera falta este pedacito de acá arriba este pedacito de acá arriba y vamos a seleccionar esto todo bien asignamos aquí por instalación de puertas y ventanas hacemos indent indent perfecto vamos a decir que eso se puede tomar unos dos o tres días para que los crepinteros y los albañiles puedan terminar de instalar todo con el perfil de apariencia de instalación también asignamos todo a todos estos recursos a la tarea y lo último que me va a quedar sería vamos a copiarnos esta actividad que está aquí que sería instalación de las barandillas de este edificio vamos a darle indent indent y de nuevo esto puede tomarse dos días con perfil de instalación de install vamos a asignar clic derecho assign selected resources y vean como ya si estoy al principio de la obra no me sale nada y si yo empiezo a avanzar voy a ir viendo como vamos a agrandar esto un poco yo empiezo por aquí este sería el resultado veo como primero aparece ya va aquí hubo un pequeño error pareciera si estas actividades estos elementos de ventanas y paredes pareciera que quedaron asignados a el a una actividad incorrecta déjenme seguramente tenía mal seleccionada la actividad vale vámonos para el principio así selecciono esto selecciono esto selecciono esto así selecciono esto y esto deselecciono todas estas barandillas deselecciono todas estas barandillas un segundo por favor deselecciono esto de acá perfecto ahora sí pareciera que esto se había seleccionado vamos a ver on assign on assign from all tasks ok y ahora estos los voy a asignar a la tarea que corresponde que era la instalación de puertas y ventanas entonces aquí sí clic derecho assign selected resources ok claro lo que estaba pasando era que no había hecho el reschedule ni la concatenación de este con este este con este por eso aparecían al principio este con este hago el reschedule reschedule ahora sí vean como esto justamente me sirve para ver cuando hay errores en mi planificación ahí me di cuenta inmediatamente que no estaba en el orden correcto ahora sí que lo veo bien ahí están apareciendo las ventanas y tal y las barandillas al final de todo perfecto entonces tenemos lista toda la planificación de nuestro modelo cuál es la evolución de esto ya para darle el paso a eso porque me he pasado un poco del tiempo que teníamos pautado para esta parte de la presentación pues el paso siguiente de esto es que nosotros podemos ahora utilizar esta planificación para evaluar escenarios hacer cambios y comparar qué pasa si se retrasa una de las actividades si el modelo se actualiza ya tengo todo vinculado lo puedo reactualizar de manera más sencilla también si me aprovecho de las propiedades que los elementos tienen yo puedo crear unos parámetros de propiedades de los elementos dentro de las tareas y hacer la vinculación de manera automática agregar costos para hacer el control y seguimiento de obra y esto actualizarlo a medida que la obra va avanzando para poder llevar la verificación de cuánto es el tiempo que se ha ido consumiendo en la ejecución de la obra y qué tan cerca o lejos estoy por último también de toda esta planificación que yo acabo ya como ven que tengo totalmente vinculado al modelo a mi planificación yo puedo también agregar toda una serie de reportes que puedo generar para mis para mis trabajadores para mis clientes y todo lo que esté relacionado para poderlo utilizar de manera adecuada también en el control y seguimiento de la obra entonces bueno hasta aquí la parte del BIM 4D y ahora eso les voy a mostrar rápidamente cómo se extraen los elementos de las cantidades utilizando técnicas de BIM 5D con Revit y Navisworks bien vuelvo por aquí a el Revit a ver cambiar pantalla a ver si se ve perfecto vale vuelvo por aquí un momento al modelo de base solo por un momento para revisar las preguntas que pueda haber por acá Jesús Rolando Bellido Guaroto pregunta ¿y cómo puedo marcar lo ejecutado y comparar con lo programado? bueno no entra dentro del alcance de este webinar pero en efecto dentro de Syncro existe la opción de poder no solamente hacer eso no solamente ir marcando lo ejecutado sino si se ejecutó cuando se ejecutó si se ejecutó dentro o fuera de la planificación qué tanto se desvía y la herramienta sirve para hacer todo el control y seguimiento de la obra en el día a día hasta que ha sido completamente digamos terminado el proyecto vale entonces bueno tómalo en cuenta porque sí que sí que se puede hacer e incluso puedes hacer gráficas si agregas los costos a la tabla de las actividades como se hace en Project puedes evaluar qué recursos están asignados a qué tareas puedes ver toda una gran cantidad de parámetros de información y eso por supuesto que se estudia y se revisa adecuadamente dentro del contenido de los programas de formación que mencionamos al principio del webinar de hoy Enzo si estás por ahí ¿no? si totalmente Luquen acá ya pendiente dentro perfecto entonces te voy a hacer presentador para que puedas ir arrancando de una vez voy a poner por aquí en silencio bien en esta etapa del taller queremos concentrarnos en el mismo modelo vamos a quedarnos con una porción más pequeña del mismo y ver cómo podemos nosotros configurar Revit para extraer cómputos métricos que estén acorde a el tipo de trabajo en Iberoamérica ok llámese esto cualquier país de Latinoamérica España u otros ¿por qué hacemos esta referencia en lo que tiene que ver con extracción de cómputos y que bueno va a requerir de algunas capacidades de Revit que pocas veces se utiliza porque por lo general los software de modelado BIM están orientados a un tipo de ubicación anglosajona o digamos empresas de Estados Unidos o Inglaterra que son podríamos decir los principales promotores de este tipo de tecnologías pero no es necesariamente la forma en que solemos extraer cómputos métricos en nuestras firmas de arquitectura ingeniería construcción y operación de edificaciones por lo general a diferencia de la forma aglosajona nosotros no solo necesitamos una pequeña estructura de trabajo desglosado sino que trabajamos mucho con sistemas de partidas presupuestarias identificadas por código de descripción unidad cantidad presuditario además esas partidas tienen típicamente asociado un análisis de precios unitarios con materiales equipos y manos de obra y esta no suele ser la tipología en la que se presentan los cómputos métricos en digamos en Estados Unidos o en Reino Unido entonces debido a esa limitante hay que aprender a configurar Revit para que trabaje a nuestro favor para que haga las cosas de la manera en que queremos que se haga ¿bien? entonces lo que vamos a buscar es generar una extracción de cantidades que luego si nosotros vamos agregándola a nuestro proyecto con distintas tablas vamos a tener todo tal cual lo solemos medir e incluso podríamos utilizar Revit para el control presupuestario de nuestra obra exportando los IFC con contenido de costos ¿cómo se hace eso? empezando por las bases vamos a utilizar este archivo desde inicio ¿no? que digamos es una pequeña porción de lo que hemos venido trabajando ¿vale? y lo que vamos a hacer es crear en primer lugar una serie de parámetros para ello nos movemos hacia la sección de Manage y tenemos la opción de crear parámetros de proyecto pero una mejor práctica es en primer lugar generar parámetros compartidos ¿por qué lo decimos? porque cuando nosotros generamos un parámetro compartido podemos como su nombre lo indica compartirlo en toda la empresa en toda la firma en toda la constructora y garantizar que nuestros colaboradores utilicen los mismos parámetros de base de tal manera que la nomenclatura de estos parámetros sea estandarizada en la organización para eso es que existen los parámetros compartidos y queremos utilizarlos adecuadamente como base para generar los parámetros de nuestro proyecto ese es el primer punto vamos a hacer lo siguiente voy a crear un nuevo archivo de parámetros compartido lo voy a crear en datasets ustedes van a poder pues crearlo también por su cuenta acá donde dice parámetros group noten que no hay nada entonces voy a crear un nuevo grupo a este grupo le voy a llamar 5D parámetros compartidos en quinta dimensión y dentro de este grupo 5D voy a crear parámetros de proyecto o tipologías de parámetros por propiedades en primer lugar si quiero extraer cómputos métricos necesito un código que forma parte de la manera en que presentamos la información en presupuesto código este código va a tener un tipo de dato alfanumérico así que lo voy a dejar por texto bien luego voy a crear un nuevo parámetro que voy a llamar descripción también va a tener un valor alfanumérico voy a crear otro parámetro que va a ser unidad ¿por qué? porque nuestra partida además de tener código de descripción debe tener unidad de medida presupuestaria ¿ok? eso es lo que solemos utilizar cuando generamos presupuestos entonces vamos a generar nuevamente un parámetro que es alfanumérico de texto por unidad y por último vamos a necesitar un parámetro en el cual guardar dada esa unidad el costo unitario del elemento entonces voy a volver acá precio unitario en este caso el precio unitario podría ser currency ¿ok? de hecho vamos a colocarlo en currency porque va a ser una moneda veremos más adelante que la escogencia de las unidades en especial cuando vamos a crear tablas de extracción de cómputos dentro de Revit es importante compatibilizar las unidades así que debemos recordar que esto fue creado de tipo currency ¿ok? vale perfecto entonces esto es moneda precio unitario presionamos ok vale muy bien hecho esto volvemos a presionar ok y ya tenemos las bases para crear los parámetros dentro de nuestro proyecto orientado a una extracción de costos en quinta dimensión para ello ahora vamos a crear parámetros del proyecto basado en esos parámetros compartidos entonces yo voy a crear acá un nuevo parámetro le voy a decir parámetro de proyecto pero en lugar de escribirlo por mi cuenta editando estas propiedades vamos a ir a shared parameter y voy a escogiendo por ejemplo código ¿qué facilita esto? ya el código la disciplina y el tipo de datos ubicados dentro de ese parámetro vienen a ser predefinidos esto evita que cualquiera en mi empresa venga a crear otro parámetro que se llame código pero se le olvidó poner el acento o no le puso la mayúscula al principio o lo escribió todo en mayúscula y así por el estilo ok no vamos a utilizar todos los mismos parámetros ok desde parámetros compartidos también tengo la ventaja de que este tipo de parámetros puedo utilizarlo en múltiples proyectos familias exportarlo a través de gestión de bases de datos o de DC y además aparecen tanto en tablas como en etiquetas lo que me va a permitir inclusive hacer capturas en tercera dimensión de elementos y poder etiquetarlos con su código constructivo o presupuestario bien lo que si debo editar manualmente es el grupo en el que quiero que aparezca es la agrupación de propiedades que aparecen tanto en la paleta de propiedades por instancia como en de tipo a mi me gusta personalmente agruparlo bajo construcción construction de tal manera que los parámetros presupuestarios aparezcan bajo la entidad constructiva pero ustedes pueden agruparlo con cualquier otro por ejemplo esta data por ejemplo estas restricciones dimensiones a mi me gusta dejarlo por construcción siguiente paso hay que definir sobre qué categorías será asignado estos parámetros básicamente el código de descripción unidad y precio unitario van a ser parámetros que deberían estar asociados a cualquier objeto construible porque cualquier objeto podría estar asociado a una partida presupuestaria entonces para facilitar un poco las cosas yo voy a decirle acá check all es decir asígnaselo a todo eso facilita un poco las cosas realmente hay algunos elementos que no van a necesitar parámetros de código de descripción unidad y precio unitario por ejemplo nodos analíticos probablemente no vayamos a presupuestar nunca un nodo analítico ok pero como en la mayoría de los casos sí que se va a cumplir yo lo voy a dejar activo para todos pero me gustaría hacer una referencia resaltar un punto y es que de todos estos que hemos activado el que más me interesa es este materiales materiales porque es el que más me interesa porque es a través del cómputo de materiales donde realmente le sacaremos provecho a la capacidad de Revit de permitirnos ejecutar cómputos sumétricos ok para múltiples partidas asociado a un mismo objeto constructivo aquí está la clave lo que sí quiero que verifiquen activenlo para todos pero lo más importante de todo es que esté activo para materiales ok impresionó ok bueno ya lo voy a dejar como parámetro de instancia sí perfecto impresionó ok y ahora puedo hacer lo mismo con los siguientes parámetros ya podemos hacerlo un poco más rápido ya hicimos el código vamos a la descripción lo coloco en construcción lo activo todo vale vamos a hacer otro más va a ser el tercero en este caso precio unitario construcción lo activo para todo y el último que era la unidad sí selecciono unidad bajo construcción lo activo para todo y así tenemos entonces esos parámetros creados ahora por ejemplo si yo seleccionara este muro yo puedo ver que bajo construcción tengo código de descripción precio unitario y unidad ustedes se preguntarán pero bueno acá lo vemos como parámetros de instancia es decir parámetros que aparecen en la paleta de propiedades externas no como parámetros de tipo ¿por qué lo hemos colocado como parámetro de instancia? acá va a depender un poco de cómo ustedes manejen su proyecto pero lo que ocurre es que nosotros podemos tener para un mismo un mismo muro por ejemplo una pared un mismo muro pueda que su código de construcción aunque es exactamente el mismo número el mismo tipo de muro sea distinto en el nivel 1 que en el nivel 20 por ejemplo porque en el nivel 20 vamos a requerir aumentar los costos en el precio unitario porque vamos a necesitar un chacabestraste traslación a través de grúas telescópicas en fin y eso puede aumentar aunque se trata el mismo muro puede tratarse una partida constructiva distinta pero como es el mismo tipo de muro en el nivel 1 que en el nivel n probablemente si yo lo asigno por tipo me sea muy difícil diferenciar por niveles si voy a necesitar o no distintos equipos entonces para crear el mismo tipo pero poder asignarle distintas partidas presupuestarias por eso yo lo hago como parámetros de instancia esto esto es una cuestión de gustos también podríamos crear tantos tipos como tipologías de partida existen pero a mi me gusta dejarlo de esa manera entonces otra vez esa es otra opción bueno vamos a empezar a extraer tablas utilizando estos parámetros si me voy a me voy a ir a hacer algo interesante voy a decirle selecciona todas las instancias de este tipo en la vista aquí tenemos 15 muros a los que me voy a ir a asignarles un código por ejemplo muro exterior vamos a colocar acá 001 25 o digamos 20 centímetros de espesor 001 20 centímetros de espesor vale ese va a ser su código descripción vamos a colocar acá construcción de muro exterior vale con revoque por ejemplo precio unitario podremos colocar 100 y unidad es la unidad en la que voy a calcular el costo unitario verdad en este caso los muros cuando se trata de su construcción solemos medirlo por metro cuadrado si estuviéramos demoliendo lo estaríamos mediéndolo por volumen por metro cúbico por lo general va a depender un poco de la manera en que quiero construir la partida y esto también va a depender de la forma típica de hacerlo según cada región y lo que tenga disponible en mis bases de datos vale pero entonces yo acá como sé que es por área voy a colocar metro cuadrado que esa es la unidad de medida ahora que tal si yo quisiera extraer una tabla que me diga los costos de todos esos elementos vamos a movernos hacia vista y vamos a empezar a generar un schedule o tabla de planificación que nos permita hacer eso voy a decirle acá schedule quantities vamos a necesitar en primer lugar seleccionar la categoría y vamos a colocar un nombre a esta tabla algo muy interesante una buena práctica es que ustedes asignen prefijos a las tablas que quieran utilizar con cómputos métricos yo por lo general le coloco el prefijo cm espacio guión espacio para saber que se trata de tablas no solo cualquier tabla de planificación sino una tabla orientada a extracción de cómputos ventajas de este tipo de nomenclatura bueno en primer lugar si tuviera que exportar el archivo a IFC yo puedo incluir todas las tablas que sean de cómputos métricos siempre y cuando tengan un prefijo común y también otro punto interesante es que nosotros vamos a poder a través de Dynamo o otros sistemas de automatización extraer todas las tablas que tengan el mismo prefijo y generar un resumen por ejemplo futuro de todo el presupuesto entonces yo les recomiendo que utilicen prefijos para identificar la tipología de las tablas en especial cuando se trata de ubicaciones yo le voy a decir acá muros ok y presiono ok ahora que necesito ver en estos muros bueno en primer lugar obviamente necesito el código así que el código luego la descripción que es la que tiene acento descripción luego la unidad cierto que ya lo había creado unidad y ahora necesito la cantidad pero recuerden la cantidad va a ser en área así que no creo un parámetro de cantidad la cantidad debe venir del modelo cierto en este caso como estoy extrayendo cómputos de muros por área entonces la cantidad será área lo voy a buscar acá área luego tengo también el precio unitario ok y voy a crear un parámetro calculado utilizando este botón agregar parámetro calculado que va a multiplicar la cantidad que en este caso es el área por el precio unitario entonces esto lo voy a llamar total ¿de qué tipo va a ser? va a ser de tipo currency ¿vale? y va a multiplicar el área por el precio unitario esa sería más o menos la fórmula pero recuerden que acá les había mencionado siempre hay que compatibilizar las unidades en red área está en unidad de área obviamente precio unitario cuando lo creamos está en currency pero aquí me está dando metros cuadrados por precio unitario ¿ok? por currency por unidad de unidad monetaria entonces ¿qué hago para que solamente me quede currency? tengo que compatibilizarlo si yo por ejemplo le digo acá ok me va a dar un error le dicen unidades inconsistentes entonces para lograrlo para poder compatibilizar las unidades tengo que dividir entre el área que sería un metro por un metro lo que me va a dar metros cuadrados cuando yo divido esto por el área ¿ok? entonces sí que me va a quedar en currency y noten que ya no hay problemas de compatibilidad entonces esto es algo importante cuando estamos extrayendo cantidades es compatibilizar las unidades ¿no? para que nos quede de forma adecuada otros puntos que voy a hacer bueno fíjense que acá área uno no suele colocar el tipo de cantidad sino que independientemente de la cantidad base se llama cantidad así que yo puedo cambiar directamente acá en configuración a cantidad además esta cantidad ¿sí? yo debería pues resumirla pero en primer lugar la voy a dejar tal cual como está presionado ok y vamos a ver qué fue lo que se generó pues perfecto mire acá también está generando todos los muros que existen en mi proyecto ¿ven? y me está mostrando aquellos que tienen un código asignado con una descripción con una unidad con una cantidad asociada ¿sí? costo unitario y total pero todavía me falta maquillar un poco esto ¿verdad? ¿cómo lo maquillo? pero noten que ya se está apareciendo bastante a la forma en que nosotros solemos presentar computos métricos vamos a maquillarlo y lo hacemos de la siguiente manera voy a ir a a filtros filtros dentro de la tabla y claro quiero que me muestre solo aquellos elementos que tengan un valor de código y cuya unidad sea este valor igual a metros cuadrados porque quiero utilizando área solamente cubicar aquellos elementos por área si yo quisiera cubicar los muros compartidas cuya base sea volumen pues tendría que crear otra tabla ¿no? por eso es que hay que crear tantas tablas como categorías y como unidades de medida asociadas haya a dicho elemento pero ya después que usted las crea todas esto es un trabajo que se hace una sola vez ya te la dejo configurado y no lo vuelve a crear ok vamos a ver como nos quedó va mucho mejor ok ya por acá vamos viendo que mejora un poco por cierto que aquí estamos viendo que hay un muro que puede tener una pequeña un pequeño daño y es porque dice cero en metros es porque probablemente es un muro muy pequeño ¿vale? eso significa que hay un elemento que está rellenando adentro así que podemos ir a borrarlo para mejorar la calidad de nuestro modelo pero un punto que también buscamos es que no nos muestre cada elemento por separado sino que lo que está en una misma partida se sume automáticamente ¿cierto? entonces para eso vamos a volver a formatting y donde dice aria vamos a decirle calcular totales igual en total calcular totales y donde dice sorting and grouping desactivamos itemizar y activamos la agrupación por código entonces ¿qué me permite eso? yo tengo la partida construcción de muro exterior con revoque tiene 252.36 metros cuadrados ya como la unidad está en metros cuadrados voy a volver a editar en formatting y le voy a decir que aria no me muestre las unidades sino que simplemente me muestre la cantidad ¿bien? me da el resumen total de cuál sería el costo dado este precio unitario para todos estos elementos ¿bien? entonces así voy creando extracción de cantidades ajustadas a mis necesidades ¿ok? ese es el primer punto que queríamos mostrar fíjense que esto se parece mucho a la forma en que traemos nosotros cómputos métricos de acuerdo a partidas presupuestarias pero aquí hay un problema aunque tenemos la ventaja de que esto está en 252.36 yo por ejemplo si yo agarro esta pared y la estiro ¿cierto? yo puedo estirarla y ya no es 252 sino es 347 se actualiza el presupuesto a medida que yo voy editando mi modelo ¿cierto? vamos a regresarlo o sea es un cómputo métrico que es iterativo y puedo crear tantas tablas como yo necesite acá en la sección de Schedules ¿cierto? vale vamos bien pero el punto no es ese sino como yo puedo ahora presupuestar elementos que tienen varias partidas asociadas vamos a poner un caso imaginemos que yo tengo este muro y yo voy a editar su estructura interna por acá hay una estructura muy simple pero ¿qué tal si además de la estructura que puede ser de bloques vamos a buscar un material voy a crear un material vamos a asignarle un material vamos a ver si podemos por acá brick vale vamos a decirle esto bloque digo ok además de eso puede tener un acabado externo vamos a insertarlo le decimos levantar y le decimos finish uno y ese acabado externo puede ser glibs vamos a ver si aparece lo que no vale no pasa nada vamos a crearlo entonces igualmente podríamos generar una lámina crear un material nuevo que voy a llamar acabado con láminas de fibrocemento por ejemplo perfecto presiono aplicar presiono ok acabo con la y voy a insertar otro en la parte inferior que va a ser un simple revoque ok voy a insertar quitando acá el material un revoque y creo un nuevo material que se va a llamar revoque ok de for material editamos le voy a llamar por acá revoque ok presiono aplicar ok entonces fíjense acá tengo tres materiales a este finish le podemos colocar 0.02 2 centímetros a este le podemos colocar 20 centímetros de espesor 0.20 y a este revoque también 0.02 2 centímetros ok está muy bien pero esto serían tres partidas y hasta ahora por la forma en que yo lo he configurado solo estoy permitiendo una partida por elemento pero realmente dentro de este elemento en el mismo elemento pueden haber asociadas tres partidas entonces ¿cómo podemos calcularlo? ¿sí? ¿cómo podemos hacer uso de ese tipo de acabado? fíjense acá en este objeto yo solamente puedo colocar una sola partida pero ¿qué pasa cuando yo tengo tres partidas asociadas? porque tengo tres objetos en primer lugar hay que editar los materiales y por eso yo les decía que era importante agregar los parámetros al material y noten que aquí por ejemplo en el acabado de la mina de fibrocemento existe esta propiedad que dice constant parameters parámetros personalizados donde también aparece la misma posibilidad de agregar código de descripción y precio unitario pero a lo interno del material entonces por ejemplo yo puedo tener lámina de fibrocemento 001526 por ejemplo un código ¿no? yo voy a llamar lámina de fibrocemento ok precio unitario pongamos 20 unidad bueno también se va a cobrar por metro cuadrado vamos a colocarlo de esta manera ok voy a aplicar voy a presionar ok nuevamente entro acá a el de bloques entonces voy a decirle bloques desde hormigón 002879 por ejemplo puede ser un código cualquier código que ustedes deseen entonces voy a decir bloque de hormigón de 20 centímetros de espesor perfecto precio unitario colocamos acá 30 por ejemplo unidad metro cuadrado ok en este caso estoy trabajando todo el metro cuadrado vamos a volver a hacerlo que le di cancelar no ok permítame volver a hacerlo no voy a tardar nada es bloque de hormigón cualquier código bien bloque de hormigón de 20 centímetros de espesor bien era 30 acá unidad metro cuadrado ok ahora sí ok ok aplicar importante ok y por último vamos a crear una partida también para el revoque ok entonces voy a decirle revoque un código cualquiera revoque interior 2 centímetros de espesor precio unitario 10 unidad metro cuadrado ahora que he hecho con esto estoy aplicando partidas múltiples a través de materiales dentro de una estructura interna de un elemento multicapa no se la estoy aplicando al objeto en sí mismo se la estoy aplicando a los materiales de dicho objeto vale y eso me permite poder asignar distintas partidas al mismo objeto presupuestario ok entonces presión ok presión aplicar presión ok nuevamente vale pero por ahora esto no ha editado nada de la tabla la tabla sigue igual la razón es que tengo que crear una nueva tabla que me permita sacar provecho ahora a los materiales y para eso vamos a volver a vista tablas de planificación pero en lugar de utilizar las tablas de planificación típicas vamos a utilizar esta que dice material o tabla de planificación basada en materiales que me permite crear una lista de subcomponentes o materiales en cada categoría de familia de rueda y realmente se va a comportar muy parecido o sea igual voy a crear un prefijo vamos a decir acá que esto es de muros pero voy a decirle acá que lo que estoy midiendo son áreas de muros vale perfecto y le voy a decir por materiales porque va a cambiar un poco aunque por ahora estamos en lo mismo ok va a ser de walls muros por materiales y presiono ok realmente la interfaz de creación es exactamente la misma no cambia mucho pero lo que si cambia son los campos disponibles de que manera cambian esos campos bueno fíjense si nosotros vamos un poco más abajo ustedes van a ver los mismos parámetros si por ejemplo si busco código pues estará el código pero este es el código del elemento muro pero si quiero ver los materiales internos tengo que bajar un poco acá donde dice material entonces hay una serie de parámetros que tienen un prefijo llamado material entonces esto me permite acceder a la estructura interna de materiales donde también tengo el código del material la descripción del material la unidad del material si su precio unitario y la cantidad que en este caso no es el área del muro solamente sino el área del material base ok entonces material area igualmente por acá tengo que crear un parámetro calculado que va a ser pues de currency de tipo moneda en el que voy a multiplicar el precio unitario por el área o el área por el precio unitario o sea el orden del tractor ¿verdad? no te era esto pero noten que la inconsistencia de unidades permanece así que tengo que dividir entre un metro por un metro para darle consistencia esto de la cantidad va a quedar después de la unidad vamos a hacer lo mismo sorting and looping ya aprendimos ¿verdad? vamos a agruparlo por código vamos a quitar que no itemice cada instancia en el filtro solamente me muestra los materiales que tienen un código que tienen un valor de código y que en este caso la unidad como estoy midiendo áreas ¿ok? la unidad sea igual a metro cuadrado además en formateo quiero que se llame código no material código descripción unidad acá en vez de área cantidad precio unitario y total y en el área voy a permitir el cálculo de totales asegurándome de que no me muestre el símbolo ya lo tengo en unidad e igual a cálculo totales si yo presiono ok ¿qué he obtenido? pues noten que obtengo una tabla presupuestaria de una forma bastante común a la que siempre obtenemos tengo códigos descripciones de partidas y unidades pero múltiples lo mejor de esto es que si yo utilizara ese material en cualquier otro elemento constructivo ya sé cuál es la partida asociada a ese material y automáticamente actualizaría la partida ¿si? de tal manera que yo tengo para cada categoría cuál es los material el material que se utiliza cuáles son las partidas presupuestarias asociadas y sus cantidades incluso podemos ir un poco más allá y donde dice sorting and grouping yo podría decirle que calcule el gran total ¿vale? que calcule el gran total de estos objetos y me da el total presupuestario para muros todas las partidas asociadas por muros este es el costo total asociado con muros luego los precios unitarios yo puedo actualizarlo de forma automática desde una base de datos externa como repetimos esto puede ser otras clases que damos acá en Inesa ¿no? podemos generar un script de Python para sacar todas estas estas tablas todas las que tengan prefijo CM y hacer un único Excel con todo el presupuesto de la obra pero a medida que yo voy dibujando esto se está actualizando este es digamos el secreto para poder hacer cómputos métricos adecuados es utilizar materiales para poder asignar partidas múltiples a mismos elementos de base presupuestaria poder utilizar los códigos descripciones unidades y precios unitarios de acuerdo a nuestras bases de datos y tener creadas plantillas que ya contengan estas tablas preconfiguradas para que a medida que usted modele también tenga el presupuesto hecho entonces bueno esto es en base de lo que queríamos mostrar en esta etapa del taller ahora voy a dejar de compartir mi pantalla para atender quizás alguna consulta si las hubiera perfecto eso por acá retomo el control de la pantalla vuelvo aquí a la web de Inesa Tech he ido contestando algunas dudas que he ido viendo a lo largo de la presentación tuya en el en el panel no sé si alguien más tiene alguna consulta alguna pregunta comentario feedback cualquier cosa que podamos aclarar bueno es el momento de dedicarle unos 5 minutos finales del webinar a atender cualquier duda que no haya sido atendida todavía recordarles bueno como les dije inicialmente si entran acá al apartado de formación de nuestra web verán que en el máster en BIM Management que está conformado por nuestras especializaciones BIM en gestión y ejecución de proyectos de construcción y la especialización en modelado y coordinación BIM de proyectos con Revit y Navisworks se abordan varios de estos temas que hemos tocado y que hemos tratado el día de hoy con más énfasis en la especialización BIM en gestión y ejecución de proyectos de construcción aunque la parte de tablas de cantidades y demás con Revit se aborda también en el curso de la especialización de modelado y coordinación BIM de proyectos este es un máster que pueden hacer de principio así a fin es decir inscribirse para esto como paquete completo también pueden hacer las especializaciones de manera independiente si no se quieren comprometer una formación a largo plazo y si aprueban una de ellas igual ya se les reconocerá en el futuro para poder completar el máster en otro momento aunque siempre nuestra recomendación tanto por el costo total como por la calidad de la experiencia de ver todo el material junto nuestra recomendación siempre es que se inscriban al máster si no pues puede inscribirse de manera individual en las especializaciones el contenido de las especializaciones de manera individual lo pueden ver con detalle acá en nuestra web también y que recuerden que aparte de eso aparte de las especializaciones y el máster tenemos un curso específico de planificación simulación y presupuesto de obra bajo metodología BIM en donde trabajamos con bastante profundidad sincro y donde la parte de BIM 5D en lugar de hacerla con Revit la hacemos ya con un software de BIM 5D directamente que es ZIP Arquibes y IFC Open Quantities de ZIP que realmente es también una muy buena opción para la medición de modelos interoperables en el caso de la especialización BIM en gestión y ejecución del proyecto de construcción vemos 4D con Syncro y Navisworks y vemos 5D con Arquibes y también con otro software muy popular en el mercado sobre todo en Europa en España y en algunas partes de América Latina y Estados Unidos que es Presto Costit que se integra con Revit y Presto IFC también para la medición de modelos en este formato entonces bueno veo que parecerá que no hay más preguntas que no hay más dudas espero un segundito más por acá a ver aquí me dice Ian Kispiroca me escribe lleva el curso de especialización en gestión de proyectos con BIM claro que sí Ian lo recuerdo qué curso me podría recomendar para continuar con mi especialización vale Ian si ya existe la especialización BIM en gestión y ejecución de proyectos de construcción yo te recomendaría que hagas la especialización en modelado y coordinación porque bueno al final es lo que te va a permitir completar el máster y así tendrías digamos el perfil de BIM manager en el caso en el caso de que no te interese tanto el modelado y coordinación o esto es un tema que ya tengas modelado también podrías hacer la especialización en diseño la especialización BIM en diseño computacional y generativo que eso coordina y bueno ahí también verás un montón de cosas muy interesantes sobre la aplicación de Python de Dynamo Grasshopper otro lenguaje de programación algoritmos de optimización genética y demás para la solución de problemas de ingeniería y arquitectura basándose siempre en entornos de trabajo BIM y bueno eso también te puede generar un plus y un valor agregado para tu carrera profesional por acá dice Denis Echegaray me causó inquietud como garantizar que no falten de incluir elementos alterar los parámetros por instancias en caso de proyectos con muchos elementos no es mejor manejar esos parámetros por type pregunta Denis mira cuando tú tienes un arreglo en una tabla tú puedes agrupar todos los elementos del mismo del mismo tipo y escribirlos una sola vez y los editas todos eso es digamos una manera de edición masiva que puedes tenerlo aunque tengas por instancia y a veces no se suele entender que las tablas no son solamente para visualizar información sino que puedes utilizarlas para introducir información entonces aunque lo tengas por instancia puedes Denis actualizarlo de forma masiva por eso yo no tengo miedo de colocar los parámetros en forma de instancia y me da la libertad de eso que explicaba de que las partidas pueden cambiar por sectores ¿ok? y tengo esa libertad de todas maneras yo complemento ahí comentando que lo que ha explicado eso hoy de generar estas tablas y generar esta cuantificación de manera un poco autogestionada utilizando Revit es una muy buena opción para aquellos que ya tienen ya pagan Revit o ya pagan la colección de Autodesk sin embargo hay herramientas y software muy especializados específicamente en este tema de extracción de cantidades de manera automatizada en la generación de los presupuestos de manera automatizada que desde mi punto de vista también simplifican mucho el trabajo para quien quiera invertir un poco más en este software en tu caso Denis que estás en la especialización ya verás ahora cuando entremos al módulo de BIM 5D los casos como decía de Arquímedes y de Presto y verás que bueno muchas de estas cosas que he explicado eso hoy ya estos software las traen un poco resueltas de paquete y bueno obviamente hay que hacer una inversión un poco mayor en la herramienta pero una vez que la aprendes a utilizar también se simplifica mucho todo este procedimiento de cuantificación y presupuesto y si no quieres hacer esa inversión pues siempre tienes este camino que es igual de bueno o puede ser tan bueno como el otro que comento y que te da también la flexibilidad de personalizarlo como tú quieras y no tener que verte un poco restringido por los formatos en los que estos otros software trabajan entonces bueno ahí cada quien evalúa en función de su flujo de trabajo cuál es lo que más le conviene pero bueno sí que hay unos software que tienen herramientas muy muy potentes para hacer esta cuantificación de manera muy mucho más simplificada y la programación automatizada de las reglas de medición etcétera etcétera ya lo verán quienes se apunten a las especializaciones y en tu caso particular que ya eres alumna lo verás ahora cuando lleguemos a ese módulo particular bien bueno por aquí son las 20 y 07 la verdad que estamos ya pasadísimos del tiempo normal de estos de estos webinars así que bueno lo vamos a dejar hasta acá esperamos que haya sido que haya sido interesante que la información haya sido completa tratamos como les dije de hacer algo muy práctico y bueno que esto les dé ideas y les pique un poco su curiosidad para seguirse formando en esta gracias a todos por su participación por acompañarnos esperamos que hayan sido de sobrado y seguimos en contacto invitarlos por supuesto también a los próximos webinars que hay en los próximos días los pueden ver acá en nuestra web y que también tendrán un perfil similar solamente que atendiendo otros temas muchas gracias a todos y bueno eso sí que te dejo también para que te despidas vale muy bien hasta luego un placer estar con ustedes gracias a todos hasta luego